¡Muy buenas y bienvenidos a mi canal! ¡Muy buenas y bienvenidos a Crypt Today! Antes de empezar, recordaros que tenéis en la descripción un enlace para uniros a nuestra comunidad de Telegram. Recordaros también que si veis el vídeo entero y comentáis, estaréis apoyando muchísimo al canal. Y si os gustan los vídeos de análisis técnico e información sobre el mundo de las criptomonedas, te invito a que te suscribas. Y ahora sí que sí, vamos a comenzar con el análisis de hoy, el cual tenemos al Bitcoin en la parte alta de este canal que teníamos marcado, el cual, si quito esto un segundito que era nuestro target a alcanzar, justo ha ido a rebotar con esa línea de tendencia bajista que teníamos marcada, por lo que al haber tocado esa parte alta del canal sin haber roto esa tendencia bajista, lo más probable es que vaya otra vez de nuevo hacia la zona de los 33.900, aunque tenemos que tener en cuenta que nos acercamos peligrosamente al fin de semana y eso podría augurar que podamos tener un posible retroceso mayor hacia la zona de los 32.000, zona que también sería una zona donde si aguanta el precio también se podría decir que es una buena recuperación. Hace poco os traje un vídeo al canal en el que comentábamos que Bitcoin empezaba a tener un patrón que no hacía desde febrero y es algo que todavía tenemos que tener en cuenta. Os lo dejo por aquí arriba en la tarjeta si queréis ir a verlo. Todavía nos mantenemos por encima de esa tendencia que acabamos de romper bajista en el MACD. De hecho, si nos fijamos en el RSI también estamos alcanzando ya una parte alta que incluso podríamos romper en los próximos días y eso nos llevaría de nuevo a testear esa zona, esa resistencia de los 37.000, 39.000, zona donde actualmente también tenemos bastante resistencia. Vamos un momento a verlo en gráfico de 4 horas porque en gráfico de 4 horas también vemos algo interesante. Por un momento estamos ya pasando de nuevo esa tendencia bajista en gráficos de 4 horas y si volvemos a alcanzar el target de los 70 en RSI podríamos romper momentáneamente esta línea de resistencia y colocarnos por encima y volverla como soporte. Eso también nos indicaría una buena recuperación y una buena tendencia alcista. Aunque también creo que al haber roto esta tendencia bajista solo en gráfico de 4 horas y encima tener una resistencia por delante, lo más probable es que vuelva a bajar y vuelva a buscar nuevos soportes para volver a coger la suficiente fuerza y finalmente romper esta tendencia bajista. De hecho, en gráfico de 4 horas, si podemos observar, tenemos lo que podría indicarnos un posible hombro-cabeza-hombro y el target de este nos llevaría prácticamente a testear esa zona de los 39.000, 40.000, zona que llevamos esperando también bastante tiempo y eso sí que nos indicaría una posible tendencia muchísimo más alta. Pero en el corto tiempo creo que volveremos a retroceder un poquito más hacia la zona de los 32.000, 33.000 para esta vez coger la suficiente fuerza y romper finalmente esta tendencia. Vamos ahora mismo con el gráfico de Cardano contra el Bitcoin y fijaos como hemos tenido una tendencia bastante alcista en el día de hoy. Actualmente parece ser que no quiere estar más en la zona de los 4.000, 4.100. Por lo tanto, vuelve a marcar, cuidado con este posible doble techo en gráfico de 4 horas, que podría hacer que el precio de nuevo cayera hacia la zona de los 3.700. Fijaos como actualmente en esta zona que tenemos marcada no tiene prácticamente ningún soporte. El soporte sería más bien la zona de los 3.800, pero más allá lo más probable es que cayera hacia la zona de los 3.750 o incluso volver a testear estas zonas bajas de los 3.500. De momento decimos que Cardano se está comportando bastante bien, pero está corrigiendo después de una subida bastante exponencial, actualmente con una subida del 7,21% y eso significaría que actualmente la tenemos en la zona de los 1,38. Si el Bitcoin retrocede de nuevo hacia esa zona que comentábamos anteriormente, como vemos a Cardano que todavía no se está recuperando del todo, es probable que vuelva a testear esa zona de los 1.27, 1.30 en las próximas horas, porque eso significaría que Cardano contra el Bitcoin podría volver de nuevo a esa zona y testear los 3.900. Mientras los mantenga y mientras los aguante, podemos decir que la recuperación de Cardano es una de las que mejor se está comportando y lo repetimos y lo seguimos diciendo porque Cardano este mes está muy muy fuerte. Vamos con Atom, la cual también lo estaba haciendo bastante bien en el día de hoy, recuperando un 5%, pero de momento parece ser que se está empezando a acabar un poquito la fuerza y puede retroceder hacia la zona de los 2.950, 3.000 más o menos. Vamos con Axie Infinity, la cual veíamos unas buenas velas de indecisión, eso significa que no quiere tampoco estar en estos precios, así que vuelve a corregir un poquito más hacia la zona de los 10.750 y podría incluso corregir un poquito más hacia la zona de los 10.400, aunque de momento parece haber encontrado suelo en esta zona de los 10.753. Vamos a verla contra el dólar y de momento se mantiene en esa zona de los 3.74 más o menos y de momento se mantiene en esa zona de los 3.74, pero lo más probable es que si el Bitcoin corrige un poquito más la tengamos de nuevo en esa zona de los 3.49 o incluso la podamos ver en los 3.36 en las próximas horas. Vamos con BNB, la cual hoy en el día de hoy ha abierto ya su mercado NFT, pensábamos que eso podría tener un buen repunte para BNB, de momento no es que se le ha notado demasiado en el precio, pero fijaos la recuperación del 16% que ha tenido en apenas un día y unas pocas horas y de momento eso significa que contra el dólar se mantiene en los 312, ya decíamos que podría alcanzar de nuevo esos 299, 300 y es una zona donde incluso ha marcado una posible banderita que de nuevo le llevaba a esa zona, pero mientras el Bitcoin seguramente retroceda un poco más, entonces la veremos de nuevo en esa zona de los 296 o incluso corregir hacia la zona de los 280, de momento yo diría que no porque eso significaría que contra el Bitcoin podría caer hacia la zona de los 8.800, aunque tampoco lo descartaría porque estas velas también nos están queriendo decir que estos precios todavía no los quiere mantener y necesita un poquito más de impulso, un poquito más de fuerza y puede ser que vaya hacia la zona de los 8.800 para buscar dicha fuerza y dichas órdenes. Así que es probable que con las velas que estamos viendo podamos verla en las próximas horas en la zona de los 8.800 para mantenerse en esa zona y coger un poquito más de impulso. Y vamos con Cake, la cual veíamos una tremenda mecha, una gran mecha que le llevaba a la resistencia, pero veíamos como perdía un montonazo de fuerza, perdía un montonazo de volumen y de nuevo la tenemos en la zona de los 4.046, puede ser que se mantenga en esta zona, puede que correja un poquito más hacia la zona de los 3.900, siguiendo un poquito este banderín, veremos a ver si lo termina de romper al alza y vuelve a testear esa zona de los 4.347. Contra el dólar de momento la tenemos en los 14 por la recuperación en parte que ha tenido el Bitcoin y también, bueno, veíamos como tenía una buena recuperación, pero de momento vemos como tiene una tendencia un poquito quizá más bajista. Veremos a ver cómo se comporta todo el mercado contra el Bitcoin, veremos si el Bitcoin termina de coger un poquito de termina de subir por sí solo y veremos a ver si Cake pueda terminar incluso en esa zona de los 13.32 o incluso volver a testear los 12.88. Vamos con Chiliz, la cual ha tenido también una buena noticia que listarían seguramente en un futuro la selección de Portugal, si no me equivoco, así que de momento, bueno, una buena noticia que puede llevar su precio a los 766 en las próximas horas. De momento parece ser que su RSI empieza a incrementarse y tenemos a Chiliz contra el dólar subiendo un poquitín, muy probablemente si el Bitcoin corrige la tengamos de nuevo en la zona de los 0.24, pero muy probablemente si sigue esta tendencia que está alcanzando en este preciso momento, la veamos de nuevo en la zona de los 0.27 o incluso la zona de 0.28, 800 más o menos. De momento está cogiendo un buen impulso y continúa haciendo mínimos más crecientes y máximos crecientes, así que de momento bastante bien Chiliz contra el Bitcoin y Chiliz en general. Coti de momento no termina de salir de esa tendencia bajista, veremos a ver si termina de confirmar una tercera vez y esa tercera vez es para terminar de remontar y volver hacia la zona de los 500-505 y contra el dólar la tenemos en la zona de los 0.15, pudiendo bajar un poquito más hacia la zona de los 0.14, pero poquito a poquito para verla de nuevo en la zona de los 0.18. Vamos con Polkadot, una de las que también está perdiendo bastante fuerza y no termina de remontar, veremos a ver si ha llegado el momento de tocar otra vez la tendencia bajista, vuelve a tener una tendencia un poquito más alcista que le lleve de nuevo hacia la zona de los 50.700 y eso contra el dólar de momento la tenemos un poquito más alta porque el Bitcoin está en una buena zona, pero si corrigen estos momentos muy probablemente la veamos de nuevo en la zona de los 15 dólares prácticamente. Es decir, y un contra el Bitcoin de momento no termina de recuperarse cayendo poquito a poquito, incluso podríamos verla de nuevo en la zona de los 0.056, 92 y eso significaría que incluso la podríamos ver de nuevo teniendo un RSI en sobreventa. Significaría que contra el dólar actualmente se mantiene por encima de los 2.000 porque tenemos al Bitcoin en una buena zona, pero probablemente si el Bitcoin corrige ahora mismo hacia la zona de los 33.900 es probable que la veamos de nuevo en la zona de los 1.900, 1.880 o incluso volver a destear la zona de los 1.850 aproximadamente. Vamos con Yota la cual de momento no termina de despegar, no termina de tocar la resistencia de los 2.510, 2.500 pero de momento también teniendo una tendencia un poquito alcista. Actualmente ya perdiendo un poquito de fuerza seguramente la veamos en las próximas horas en los 2.337 y mientras se mantenga por encima de esa zona o incluso la zona de los 2.290 podríamos decir que la recuperación que está teniendo está bien. No es como Cardano que sí que está recuperando bastante pero de momento está haciéndolo relativamente bien. Kusama la cual también me habíais pedido bastantes veces pero si Polkadot no termina de recuperarse entonces Kusama muy probablemente tampoco termine de recuperarse al menos en el corto tiempo pero en el momento que tenga algún impulso alcista seguramente veamos a Kusama tener una reacción. Vamos con Luna la cual de momento sigue teniendo una tendencia bastante neutra, se mantiene en esa zona de los 15.612 con probabilidad de bajar un poquito más. Vamos con Matic la cual de momento tampoco termina de recuperarse, lo más probable es que la veamos de nuevo en esa zona de los 3.386 y eso contra el dólar si el Bitcoin ahora encima cae un poquito como comentábamos que eso bueno ya veremos a ver si termina de romper la resistencia o no pero si tiene ese retroceso que decíamos que comentábamos entonces es probable que la veamos de nuevo en la zona de los 1.11, 1.10 o incluso en la zona de los 1.07. Vemos como actualmente empieza a perder un poquito de fuerza y la zona de los 1.05 tampoco es una zona que podamos descartar. Vamos con Origin Protocol la cual de momento no parece despegar pero sí que está empezando a marcar mínimos crecientes y máximos crecientes. Podríamos empezar a marcar aquí una tendencia un poquito más alcista y ver si la termina de seguir pero de momento se está comportando relativamente bien. Contra el dólar la tenemos en la zona de los 0.70 si termina de corregir un poco más la veremos en la zona de los 0.67, 0.66. Solana una de las que decíamos también que tenía una buena recuperación veíamos una tendencia bastante alcista en el momento en que teníamos una vela tan envolvente que ha ido directamente a testear prácticamente la resistencia de los 95.850. Puede ser que se mantenga por esta zona puede que pierda un poquito más hacia la zona de los 87.252 pero mientras se mantenga en esta zona podría estar marcándonos una bandera que le lleve finalmente a romper esa resistencia. Vamos a verla contra el dólar actualmente en los 31. Podría incluso estar marcándonos un posible doble techo en esta zona que de nuevo le lleve hacia la zona de los 83.500 pero de momento creo que Solana es una de las que mejor se está comportando y creo que también está dando muy buenas oportunidades. Así que podría corregir hacia la zona de los 28, 29 pero mientras se mantenga en esta tendencia puede ser que llegue en los próximos días hacia la zona de los 34. Veremos a ver qué pasa con este posible doble techo que nos marcaba al menos en gráfico de 4 horas. Ya sabéis y ya os digo muchas veces que ver un patrón en un gráfico de 4 horas puede no siempre ser confirmado porque al fin y al cabo necesitamos más tiempo para confirmar según qué patrones pero de momento podríamos ver un posible doble techo que le lleve de nuevo a corregir un poco más hacia la zona de los 8.084.200 o incluso la zona de los 82.000. Tita actualmente también corrigiendo bastante podría hacer un poquito de suelo en esa zona de los 19.865 marcarnos un posible doble suelo pero mientras se mantenga en esta zona también tenemos mínimos más crecientes y máximos más crecientes. Tiene una gráfica similar actualmente a la de Origin Protocol así que podría marcarnos un posible doble suelo en esa zona de los 19.800 para finalmente quizás romper al alza. Podríamos incluso ver un posible hombro cabeza a hombro pero volvemos a repetir que es muy cortito y no creo que lo termine de confirmar y con todo el dólar la tenemos en los 7 dólares pero con probabilidades de corregir un poco más hacia la zona de los 6.77 o incluso la zona de los 6.52. Vamos con BitChain la niña bonita la que todo el mundo está deseando que empiece a arrancar y de momento lo está haciendo bastante bien se choca con la resistencia de los 239 pero con bastante ganas de romperla y volver a estar por encima. Vemos como un RSI empieza a testear esas zonas de los 50 que probablemente lo pueda conseguir y llevarle de nuevo hacia la zona de los 250 pero esta vez para mantenerse por encima y contra el dólar la tenemos en la zona de los 0.081 pero pudiendo alcanzar esa zona de los 0.084 si corrige un poco más podríamos esperarla en esta zona de los 226 para coger un poquito más de fuerza porque vemos un poquito de velas de indecisión así que si corrija un poco más hacia la zona de los 226 para coger un poco más de impulso y finalmente romper esta resistencia estará bastante bien. Y para finalizar vamos con Wynn una de las que también se está comportando bastante bien pero también decíamos y comentábamos que fijaos como desde que empezó a arrancar esa tendencia tan alcista que le llevó a hacer prácticamente un por 4 en 3 o 4 días actualmente la veíamos de nuevo en esa zona y podría marcarnos un suelo en la zona de los 2800 para empezar quien sabe una posible tendencia un poquito más alcista actualmente tiene un RSI bastante elevado así que probabilidad de corregir un poco más hacia la zona de los 3851 la verdad es que estaba recuperando bastante y fijaos como estaba en una zona de sobreventa después de bastante tiempo sin llegar así que podría indicarnos una posible tendencia alcista en Wynn la seguiremos viendo porque considero que es una criptomoneda también bastante interesante y también veíamos como Tron respecto a ello también está subiendo bastante también tendremos que tenerla bastante en cuenta así que nada más espero que os haya gustado ya sabéis si queréis más dejad un like suscribiros si no lo estáis y activad la campanita para que os lleguen las notificaciones y nos vemos mañana en el siguiente vídeo ¡Jol!